Por supuesto el palestino está, aguantame que viene Chávez, va con Caleri, así sacando Caleri con Martínez, atención, Martínez con Marín que va al centro de Martínez, ahí está, gol de Boca, lo hizo Caleri, a los 8 minutos del primer tiempo señores, lo vieron saltar, uno para Boca, uno para Wunderers, Caleri lo hizo, atención, Berges, la pelota va rebotando Lodeiro, allí después de Martínez, Lodeiro contra ataque de Boca, habilitado Chávez y se viene el gol señores, por el otro lado, va Chávez, va, atención, ahí está el segundo, lo tiene Caleri, viene, gol, gol de Boca, lo hizo Caleri, a los 3 minutos y medio del segundo tiempo, señores, gran contraataque, Boca 2, Wunderers 0, segundo de Caleri. Boca buscando otro, veremos, ahí se va a adelantar Fabián Monzón, Monzón, gol de Boca, lo hizo Monzón, un 50%, acertamos. Señores, Boca 3, Wunderers 0, Monzón lo hizo. Se terminó el partido, aquí en el Centenario, ha ganado Boca 3 a 0. Tal vez no fue nuestro mejor partido en cuanto a la pasión balón, pero bueno, presionamos bastante bien su salida, algunos de los goles fue de contragolpe, estuvimos rápido, tal vez nos apuramos mucho en el primer tiempo, no teníamos, los primeros minutos empezamos a jugar por banda y donde teníamos la superioridad, así vino el gol, así vinieron un par de jugadores, después entramos a compartir el balón y ya fue un partido más parejo. Y después en el segundo, contragolpe, hicimos el segundo y tal vez después tuvimos alguna chance de definir un poquito más.